La clínica número uno del sur de la Florida Cántalo para que se te pegue 3052649636 3052649636 Hola, mi nombre es Anayli Quisiera compartir con ustedes mi experiencia aquí sobre el procedimiento que me realicé en Marcos Metis Surgery 3052649636 Yo me acercé a la clínica con la idea de hacer monoliposunción porque me sentí inconforme con esta parte aquí de mi cuerpo Todo fue bien sencillo, entré a la clínica Me atendí aquí con las muchachas en el front desk Después fui a la consulta con el doctor Martínez Él fue el que me hizo la cirugía La cirugía duró no menos de dos horas Todo fue bien sencillo La recuperación fue bien rápida Estuve como cuatro días, que fueron los más incómodos Los primeros cuatro días Después de eso ya estaba lista para irme a trabajar Y estoy muy contenta con mi cuerpo Me puedo poner ropa bien entallada Sin ningún problema de gordura ni de rosquitas Los invito a todos a la clínica para que vengan Si piensan en hacer cualquier cirugía plástica, cosmética o liposunción Lo que deseen, pueden venir aquí Se los recomiendo de verdad, de todo corazón Van a quedar súper felices 3-0-5-2-6-4-9-6-36